Resisión de algún trabajador o despido de algún trabajador, lo que se busca es que no suceda lo que aconteció en los últimos dos sexenios, donde pues por omisión, por descuido, por negligencia, pues se dejaron perder muchos cubichos y entonces ahora resulta que tenemos pues un pasivo millonario por despidos injustificados. En la Secretaría de Salud pues son más de cerca de 100 juicios ya los que se encuentran, demandas ya o juicios terminados ya concluidos, donde hay una sentencia condenatoria en contra de la Secretaría de Salud, igual es en la Secretaría de Educación Pública hay mucho pasivo laboral. Entonces lo que estamos haciendo pues es regularizar la situación, de hoy en adelante no se va a despedir a ninguna persona, no se le va a rescindir la relación laboral a ninguna persona sin que la Comisión de Relaciones Laborales tenga conocimiento para darle seguimiento y no perder ya más juicios porque esto significa o va en detrimento del erario público. Entonces es lo que se está viendo y es sobre lo que estamos trabajando. Muy bien, ¿legalmente cuántos trabajadores han sido despedidos en esta juicia? No tengo ahorita la cifra, la cifra la debe de tener el consejero jurídico porque también otra de las situaciones es que directamente consejería jurídica es la que se encarga de llevar a cabo el trámite. Ya si hay algún despido de alguna dependencia inmediatamente se pone a consideración de la consejería jurídica, ellos son los que llevan el trámite. Oye, ¿cuántos juicios y de dónde se les va a pagar? Porque son millones de pesos, por lo menos en la Secretaría de Salud. Bueno, sí, o sea, es un problema muy grave, vamos a ver cómo lo enfrentamos, pero sí es un pasivo millonario. Son muchos juicios, hay algunos juicios donde son más de dos millones de pesos que se les debe a un solo trabajador, entonces sí es una situación muy grave que pues por eso mismo estamos trabajando la Comisión de Relaciones Laborales porque no queremos que vuelva a suceder en este sexenio y lo que sucedió en los dos sexenios anteriores.